Bueno, el año pasado le prestaste el primer lugar un ratito a Suárez y otra vez volviste con todo este año. Sí, bueno, realmente, sí, esta vez la suerte estuvo de mi lado porque realmente hubo muy buenos corredores. Bueno, Darío Núñez llegado de España junto con otro atleta, un español que es un conocedor de este terreno debido a que es un corredor de montaña, ¿no? Sumado a los mejores de acá del país y bueno, creo que por ese motivo la suerte estuvo de mi lado, ¿no? ¿Cómo te trató la gente? Digo, porque ya te tienen como un cariño especial a vos. Sí, no, me siento como un tandilense más. Realmente me da gusto estar acá, ¿no? Y bueno, poder arrojar un buen resultado porque, bueno, uno se encariña también con la gente y bueno, de alguna manera poder festejar el primer lugar con la gente amiga realmente es muy lindo, ¿no? Ya la corriste varias veces, no te voy a preguntar si es dura la loma del parque porque eso ya lo sabemos. Pero todas las veces que se corre se plantea de diferente modo, ¿es diferente? Sí, todas las carreras son distintas, ¿no? Ninguna es igual a la otra, ¿no? Porque, bueno, uno nunca está de la misma manera los días, no, no sabe cómo pueden llegar a estar y aparte, bueno, acá en un terreno tan dificultoso como es la tandilia este, bueno, un error, ¿no? Ya desde el comienzo se paga mucho, mucho pero arriba, ¿no? Porque, bueno, después tenemos, además del Cerro Independencia tenemos la última subida ya llegando al final y, bueno, y es una carrera donde uno cometió un error la puede pagar muy caro arriba, ¿no? Además te quedaste en una parte importante de la carrera porque venías palmo a palmo con Núñez Te quedaste con este plus de los 5 kilómetros También, sí Ese incentivo, ¿es importante también tenerlo durante la carrera? Y mirá, la verdad que yo no estoy muy de acuerdo, ¿no? Porque realmente uno por ahí, por ganar ese incentivo, ese plus se paga mucho arriba, ¿no? Realmente cuando ya nos acercábamos al kilómetro 5 pude esprinsar en los últimos 200 metros y, bueno, y pasar primero los 5.000 pero en ese momento ya había sacado una ventaja de aproximadamente 60 metros me podía haber escapado y venirme rumbo hacia la meta pero realmente sabía que faltaba mucho faltaba el Cerro Independencia entonces no me quise cebar ni enloquecerme entonces por eso decidí esperar a que me alcanzaran y, bueno, y seguir con, bueno, en este caso con Darío por lo menos hasta el final y, bueno, y después sí, ya poder definirla arriba Te hago la última Ya sos un experto en Tandilia No te voy a decir que me des la fórmula para ganarla pero sí para llegar, que es importante ¿Cuál es la fórmula? No, bueno, hacer las cosas bien durante la semana no solo, bueno, entrenarse sino cuidarse las comidas realmente, bueno, creo que lo simple hay que hacer las cosas bien hacer lo correcto, del modo correcto, en el momento correcto Gracias, Gustavo No, no, no Gracias, Gustavo Gracias, Gustavo